¿Qué pasa con la policía? Ayer veía en el informativo que había gente que se quejaba por los basurales, ya hablé con el secretario de limpieza que vaya y que limpie, vamos a tratar de seguir fuerte con el tema de la limpieza porque la verdad que como yo digo, todos nosotros nos merecemos tener una provincia limpia, que así no hay que aflojar, hay mucha gente que no quiere, yo lo que le digo es que esto es una batalla cultural. Yo muchas veces voy por el camino de Sirga y veo que los vecinos sacan la basura y lo tiran directamente al canal, entonces ¿de qué provincia podemos hablar limpia si los propios vecinos ensucian? Bueno, esta batalla hay que ganarla y hay que pedirle a todos los tucumanos de que por favor no tiren así la basura, no ensucien, que esperen que pase el camión de la basura, bueno, pero vamos a trabajar fuerte porque una de las cosas que queremos es tener una provincia limpia.